Si le has dado click a este video, has entrado al mundo de la eggie, a mi mundo, al canal de la reina de YouTube. Esta reina que te invita, te suscribas para que tú también seas una reina en tu vida. Es un canal variado donde aquí vas a encontrar de todo. Simplemente pones rosa eggie y lo que quieres encontrar y ahí aparece. Y hoy les traigo una receta mía, única, porque ya ustedes saben que entrar al canal de la eggie es encontrarse con la nata y la crema de la belleza. De aquí salen primero los videos y después recorren el mundo. Soy cosmetóloga profesional y yo misma hago mis recetas de belleza para ti. Para que te pongas más linda y más hermosa. Y te doy un mes, un mes a prueba. Y si no te pones más bonita y más hermosa, yo me quito mi corona y tú entonces te vas. Es un canal donde te vas a sentir en familia. Y donde si haces todo como yo te digo, vas a notar el cambio. Y hoy les traigo un botox que mira, cero bolsas debajo de los ojos, cero párpados caídos y mucho menos tener patas de gallo. Como un botox casero, fácil de hacer, económico y efectivo, mil por ciento. Entonces, vámonos hoy por allá a hacer nuestro botox casero para tener el cutis hermoso y siempre vernos lindas, bellas y preciosas y hermosos. Porque este botox es para caballeros también. Sí, los caballeros pueden ponerse este botox para que no tengan bolsas en los ojos, no tengan los párpados caídos, ni tengan patas de gallina. Porque no solamente nosotras, las damas, las mujeres, las jovencitas, tenemos esas cositas. También los caballeros y ellos también van a ser hermosos. Así que vámonos, vámonos por allá corriendo a hacer nuestro botox casero. Y recuerda siempre, siempre, siempre que haga las cosas como la Egi te dice, los resultados van a ser, ya ustedes saben. Al mil por ciento. Y los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro botox casero para damas y caballeros son una cucharada de vitamina E, una cucharada de aceite de oliva, vamos a utilizar dos clavos de olor, y vamos a utilizar un dientecito de ajo, que lo vamos a machacar, bien machacadito. Así que ahora, vamos a prepararlo. En este morterito que ves aquí, voy a poner mi dientecito de ajo. Y lo voy a machacar bien. Tiene que estar bien, bien machacadito. Si lo quieres poner con la cascarita, perfecto. Y si no, sin cascarita. Esta receta puede ser así. Lo vamos a machacar bien, hasta que quede como una pastita. Y como ustedes ven, ya tenemos nuestro ajo bien machacadito. Le vamos a agregar nuestros dos clavos de olor, una cucharada grande de aceite de oliva, y vamos a agregarle una cucharada grande de aceite de vitamina E. Si no tienes aceite de vitamina E, puedes usar cuatro cápsulas de vitamina E, o cuatro tabletas de vitamina E, bien machacadita. Si no tienes aceite de oliva, puedes usar otro aceite, como el aceite de almendra, aceite de semilla de uva, y puedes utilizar el aceite que tengas en casa. Pero es muy necesario el ajo machacadito, y los dos clavos de olor. Y ya aquí tenemos nuestros cuatro ingredientes. Lo vamos a remover bien, bien, bien. Y lo vamos a pasar a una vasijita de cristal tapada, y lo van a guardar en frío. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a usar. Y aquí ya tenemos nuestro botox hecho. Este lo he querido hacer unisex para hombres y para mujeres, porque muchos hombres piensan que ellos van a dejar de ser hombres si se ponen cremas, aceite, mascarilla, y de eso nada. Ustedes, caballeros, también tienen que estar presentable y cuidarse su cutis y su piel. Porque nosotras, las mujeres, y somos coquetas, nos gusta que nuestro hombre también luzca bien. Así que, calladito, te puedes hacer las mascarillas que están en mi canal, que son muy buenas para los hombres y las mujeres. Así que, si es primera vez que pasas por mi canal, la ERI siempre hace las mascarillas para todo tipo de piel. Y mis mascarillas, la puedes usar en tu cutis y en todo tu cuerpo, dándote masajes y verás los resultados. Entonces, ahora nos vamos por allá para enseñarle cómo y cuándo te vas a poner este voto casero que te va a dejar simplemente joven y hermosa y hermoso. Ya ustedes saben que si entras al canal de la EGI, de aquí yo no te dejo que te vayas hasta que te pongas linda y lindo. ¿Por qué no te voy a dejar ir sin estar simplemente así? Así que, vámonos por allá a ponernos nuestro Botox. Y no quería dejar de decirle que pueden guardar este Botox en el frío hasta dos a tres semanas. Así que, cuando te lo pongas, lo vuelves a guardar en el frío y va a estar súper, súper bien. No olvides que tienes que ponerlo en una vasijita de cristal, lo pones en el frío y cada vez que te pongas el Botox que hiciste, lo vuelves a poner en el frío y ahí va a estar correctamente guardado por tres semanas. Pues ahora les voy a decir que este Botox lo vamos a usar por la mañana y por la noche. Siempre cuando te laves la cara te vas a secar suavemente y siempre recuerden a las mujeres quitarse el maquillaje en la noche para dormir. Te lavas tu cara y vas a poner este Botox así con el dedito. Vas a tomar los dos deditos y lo vas a poner de esta forma debajo de los ojos y en los párpados dando movimientos hacia arriba y en estas líneas de aquí y después lo que vas a poner es un puntico así y te lo vas a llevar a todo tu carita. Ya sé lo que están pensando. Egi y el olor a ajo a mi marido le va a estorbar. Egi a mi mujer no le va a gustar que huela a ajo. No me gusta el olor a ajo. A mí tampoco me gusta oler a ajo, pero me gusta tanto estar bella, linda y preciosa y no tener patas de gallina, no tener arrugas, bolsas en los ojos y los párpados caídos que no me importa dormir con un poquitico de ajo. Además que el ajo es como un olorcito que es muy bueno para el amor, para mantener esa chispita y también el ajo atrae el dinero, atrae buenas vibras y aleja a las malas vibras también. Así que no te preocupes tanto por este olorcito que ya yo me he acostumbrado y a Frankie también le gusta porque después cuando te ves linda, bella y hermosa le vas a dar muchas gracias a este olorcito de ajo. Recuerden que nada más bonito que ir envejeciendo y todavía sentirte linda, bella y preciosa. Y eso es lo que yo quiero que tú que me estás siguiendo, tú que pasaste por aquí a ver este Botox, sepa que aquí en el canal de la EG simplemente vas a encontrar para encontrar belleza, juventud, alegría y amor a la vida. Amor a tu vida. Y hablando de amor a la vida, quiero decirte que cada día que te levantes, levántate contenta, contento, alegre. Ve a tu trabajo a hacer lo mejor posible. Ya seas un doctor o ya sea que limpies las calles, no importa el trabajo que tengas, tienes que hacerlo contenta, contento y feliz. Porque de eso se trata la vida, de cada día sonreír, degustarte lo que haga y todos somos diferentes, pero todos somos iguales y vamos a ir donde mismo. Tengas mucho dinero o tengas poquito dinero. Así que lo más importante es que tú te sientas feliz. Sonríe. Las cosas que no tengas ya van a llegar. Y mientras esas cosas llegan, pues vamos a ser felices con lo que tenemos. Y recuerda, caballero y dama, siempre decir, esto es lo que hay, esto es lo que tengo. Si te gustas, te quedas y si no te gusta, te vas. Pero recuerda que si te vas y después sabes lo que perdiste, no hay otra oportunidad porque como esta belleza tropical, no hay dos. Así que este botox te lo vas a poner en la mañana, arriba te vas a poner tu crema de día, tu maquillaje y aquí nada ha pasado. Y en la noche te lo vas a poner después de lavar tu cara para que duermas con esta belleza y por la mañana ya sabes que vas a amanecer sin bolsas en los ojos, con los párpados para arriba, sin arrugas y mucho menos con patas de gallina. Así que te lo puedes dejar toda la noche o todo el día. Si no te lo quieres dejar en el día porque tú piensas que ese ajo te va a molestar, pues entonces lo usas por la noche. Yo me lo pongo de día y de noche porque me gusta seguir siendo linda, bella y preciosa y la reina de YouTube. Les mando muchos besitos, muchas bendiciones y hoy tengo dos videos más que editar para ponerle y uno de ellos es cómo me pinto las canas para que me duren bastante. Así que ese es el próximo video, no te lo pierdas y si eres un caballero y entraste a ver este video, te invito, te suscribas y te quedes porque todos los consejos de belleza tú también lo puedes poner en práctica y tu esposa, tu novia, tu mamá y tu hija. Les mando muchos besitos, Dios me los bendiga y recuerda, vive la vida cada instante. Sé feliz con lo que tienes porque lo otro que no tienes no es tan importante, pero un día va a llegar. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Esta vida vale la pena vivirla contenta y siempre van a venir cositas, pues ahí entonces tienes que ser como el águila, renovarte y seguir adelante. Besito, les mando buenas vibras y nos vemos en el próximo video.